Bien, al archivo le faltan algunas características que vienen aquí, que es hablar de un tema, el tema que nos piden es que se llame faceta y cambiar el color. Basta con tener seleccionada alguna de las diapositivas que pertenezcan a la presentación y en la ficha diseño tenemos disponible el grupo temas. De todos estos temas están guardados en una combinación de colores, de colores, de tipo de letra, algunos efectos, etc. Este que tenemos aquí se llama faceta y en el lado derecho tenemos el grupo variantes, donde podemos elegir alguna combinación que va relacionada con todo este grupo que le decía. Un tema es el conjunto de colores, fuentes, efectos y estilos. Entonces podemos ocupar colores, ahorita pues nada más vamos a cambiarlo a un color que se parezca al primero, que es el color amarillo. Y pues si nosotros comparamos este elemento, pues ya tenemos prácticamente todo ordenado. El tema se aplica a toda la presentación, hay que señalar esto. Y pues algunos de estos elementos también pueden ser reutilizados o cambiados dependiendo de los colores que nosotros decidamos. Vamos a guardar este archivo, esta presentación. Vamos a usar examinar. Lo voy a guardar en documentos. Yo le pongo otro nombre para no afectar los archivos originales y que puedan estar trabajando con esto. Si nosotros revisamos todo lo demás, pues nos cambia características muy sensibles en las viñetas, por ejemplo. Y los contornos que tenemos no se pueden elegir. Este, más adelante vamos a trabajar con las opciones para cambiar algo si se requiriera. Por lo pronto, este archivo vamos a guardarlo. Control más F4. Vamos a guardar un archivo de presentación que se llama copiar, cortar y pegar. Es cortar, copiar, pegar, eliminar diapositivas. Esta vista que nos está dando por default es una vista de clasificador de diapositivas. Tomen en cuenta que en la barra de estado de nuestro programa podemos cambiar a la vista normal, con la cual podemos ver que desde esta vista, la vista normal es un poco complejo, el que podamos modificar algunas de las características que vienen aquí. Todos los elementos que vienen aquí están desordenados. Y pues bueno, vamos a tratar de llevar una conversación con los elementos que nos aparecen aquí. Primero de los comandos es, podemos agregar nuevas diapositivas siempre y cuando tengamos seleccionada una. Por ejemplo, vamos a seleccionar, aquí hay tres vacías. Vamos a seleccionar la primera que dice sin título. Y para insertar una nueva diapositiva utilizamos ficha inicio, diapositivas, el grupo, nueva diapositiva. Y nosotros decidimos qué diseño vamos a utilizar. Hay muchos diseños. En esto muchas ocasiones no lo consideramos porque casi siempre ocupamos objetos tradicionales. Pero si en algún momento se te ocurre utilizar, por ejemplo, una gráfica, entonces aquí vienen algunos elementos, contenido con título. Vamos a insertarla para que vean de qué se trata. La diapositiva que acabo de agregar es esta. Y pues bueno, aquí te da algunos espacios automáticamente para que podamos, al darle clic, pues agregar un título, esto normalmente se utiliza para un texto tradicional, texto tradicional y algunos elementos como pueden ser objetos ya directamente con este tamaño para tabla, para un gráfico, para los smart art, elementos como el video, imágenes de línea e imágenes. Cada uno de los elementos te van a dar opciones diferentes, ficha inicio, grupo de diapositivas y elegimos el diseño que queremos. Si no vamos a utilizar nada de ello, pues normalmente podemos utilizar el diseño en blanco y te correspondería insertar todos los elementos, como pueden ser los espacios de los textos, de las imágenes o de los elementos que vamos a incorporar. Cada uno de estos elementos es sensible también a que lo podamos eliminar dándole clic derecho, eliminar diapositiva, utilizando tu tecla suprimir o delete. Otro método que nos puede dar más velocidad en este sentido al copiar, cortar, pegar y eliminar diapositivas, pues es hacerlo en una vista correspondiente que es la vista del clasificador de diapositivas. Podemos utilizar de la barra de estado clasificador de diapositivas o en la ficha vista, utilizamos el grupo de vistas de presentación y aquí están todas las vistas que tiene por default. Por ejemplo, nuestra vista normal, que es la de trabajo normal, una vista esquema, el clasificador que es el que vamos a ocupar, página de notas y una vista de lectura. La vista de lectura basta con darle un escape o escape tu tecla que está arriba de la izquierda de tu teclado para regresar a la vista que vamos a utilizar. En este caso voy a utilizar clasificador de diapositivas. Me voy a regresar ahorita a la ficha inicio, puede ser porque estos ojos que están acá con los textos normalmente nos deben dar una historia. Primero vamos a eliminar todas aquellas diapositivas que están en blanco. Podemos seleccionar un conjunto, darle clic a una, apóyate con shift, clic a la última, deben estar continuas, podemos utilizar suprimir. Si seleccionamos las discontinuas, seleccionamos una, apóyate con control, clic a las restantes y suprimimos. Y pues bueno, está última. Muy bien, los comandos copiar y cortar, que son comandos del portapapeles, que se encuentran en la ficha inicio, grupo portapapeles, tenemos pegar, los comandos que ahorita están desactivados porque no tenemos nada en memoria o no tenemos nada seleccionado. Vamos a ver qué dice esto. El zoom pueden aumentarlo un poco para que se distinga bien lo que estamos observando. Piensa en algo, saldrá, piensa en un amigo, qué hacer. Entonces, estas son las frases que tenemos. Oh, se me olvidó su cumpleaños. Yo sé que él no es así, entenderá. No da una hoy. Y si está molesto, ¿qué? Hola amigo, ¿cómo estás? Entonces, normalmente es, hola amigo, ¿cómo estás? La podemos arrastrar de la posición donde estamos utilizando hacia la nueva posición, de donde estaba hacia este lado. Puede darle a deshacer o control más Z. Y otro método sería darle clic derecho, utilizamos cortar o la combinación de teclas. Acá está, control más X. Cualquiera de esos métodos te permite hacerlo. Aquí el detalle es que al cortarla, pues ubicas el cursor donde la requieres. Por ejemplo, la quiero antes de esta y pegamos con el portapapeles. O la combinación de teclas, control más la letra V. Entonces, bueno, hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuál continuaría? No doy una hoy. Este, se me ha olvidado su cumpleaños. Piensa en algo, piensa en un amigo, ¿ok? Vamos a acomodarlas como normalmente pensaríamos que deben ir. Y las mostramos en un momento. Pues bien, moviendo los elementos, nos quedaría de esta manera. Piensa en un amigo, o se me olvidó su cumpleaños. No doy una hoy. Y si está molesto, ¿qué? ¿Qué hacer entonces? Piensa en algo. Piensa, algo saldrá. Yo sé que no es así, entenderá. Y bueno, pues llega a consumir. Las presentaciones están compuestas por estas diapositivas. Y cuando son muy grandes, en el sentido de lo que tenemos que acomodar, los comandos del portapapeles, como copiar, cortar o pegar, nos pueden ser de mucha utilidad. Por ejemplo, si alguno de estos elementos necesitamos copiarlo, pues ocupamos el comando copiar, control más C de casa, ubicamos la nueva posición y pegamos con control V. Ese es un método para poderlos mover rápidamente. Ahora, también hay otro método que nos puede ser de mucha utilidad con el teclado. Control más el arrastre de uno de estos elementos. Ven ahí cómo se está duplicando. Y podemos llevarla a donde corresponda. Esto es un trabajo mucho más sencillo en el clasificador de diapositivas. En este caso voy a eliminar esta y las seis, que son las que no iban. Y al darle doble clic a cada una de ellas, me debe regresar a la vista normal. En dado caso de que no me la regrese. Vista normal. Desde luego, en el panel de vista de miniaturas también se pueden hacer estos mismos movimientos, solo que cuesta un poco más de trabajo ubicar bien donde quieras la nueva diapositiva duplicada, etc. Por ejemplo, esta la voy a copiar hacia, estoy apoyándome con control, hacia acá. Y pues bueno, ahí tenemos la copia. Y hay una combinación de teclas que les puede ser de mucha utilidad, pero solo aplica para, por ejemplo, esta que tenemos al final, que si vamos a utilizarla tal cual está, puedas duplicarla con todo su contenido, todos los efectos, si es que ya llega a tener efectos. Vamos a utilizar control más alt más la letra D de duplicar. Nuestra combinación de teclas para duplicación es control más la tecla alt más la tecla D. Con eso podemos generar duplicados. Y bueno, pues si no, no los vamos a ocupar ahí. Por ejemplo, esta la voy a ocupar duplicada. Y solo la moveríamos a donde la requeríamos, si es que no va a ir continua o corrida, después de la que estamos utilizando. Bien, retomemos, vamos a revisar nuevamente el clasificador de diapositivas. Bueno, aquí ya formamos una historia con estas diapositivas de la presentación. Vamos a utilizar otro archivo. Para eso vamos a utilizar archivo abrir. Y vamos a utilizar el que se llama copiar, cortar, pegar y eliminar diapositivas, que es la continuación. Ahora aquí vamos a ponernos también en la vista clasificadora de diapositivas. Y pues bueno, hay que considerar lo siguiente. Algunos de estos elementos, cuando copias entre archivos o entre presentaciones, pues es importante también considerar que los comandos que hemos ahorita trabajado no tienen ninguna diferencia. Por ejemplo, vamos a eliminar con suprimir todas esas diapositivas que no tienen esta información. Y estos elementos los voy a seleccionar. Ahí le doy clic al primero, me apoya con Shift, clic al último y los voy a copiar a la última posición. Ahorita en este lado los vamos a reubicar para que podamos formar una historia mejor, independientemente de si las arrastran, las cortan y las pegan, pues debe quedar algo parecido a lo siguiente. Pues bueno, moviendo de un lado a otro, nos queda esta historia de que pueden, pues por supuesto, comparar. Claro, cada uno tiene su perspectiva de lo que podamos considerar. Bueno, aquí lo interesante es que podemos traer información de otro archivo, de otra presentación, utilizando los mismos comandos del portapapeles, como copiar o cortar, y en el archivo o presentación, perdón, destino, vamos a utilizar el comando pegar o la combinación de teclas, control más, la letra V. En resumen, estos comandos del portapapeles son también muy necesarios para cualquier archivo que estemos generando en la mayoría de las aplicaciones de Office. Por ejemplo, control-c, entonces esto es copiar, control más la tecla X es igual a cortar. También le pueden llamar mover. No se me alcanzó a ver, voy a poner aquí, cortar, mover, y control más la letra V nos permite pegar. Estos comandos son llamados comandos del portapapeles y se encuentran en la ficha inicio en el grupo portapapeles, esas combinaciones se respetan en el caso de las presentaciones para las diapositivas y poderlas traspasar entre cada uno de los archivos o las posiciones de una misma presentación. Continuando con estos comandos de portapapeles, vamos a utilizar un archivo más en una presentación que se llama copiar y pegar. Ahorita nosotros estuvimos trabajando esto específicamente para objetos que son las diapositivas, pero ¿qué pasa con los elementos que tenemos dentro de cada una de las diapositivas? Por ejemplo, estos textos. Nuestras instrucciones dicen coloque cada información, tanto de texto como de imagen, en la diapositiva que corresponda. Coloque efectos a los títulos, tanto de diseño como de animación. Ahorita vamos a ver un poquito de animación. Coloque fondo a cada diapositiva como animación. A cada imagen, determinele una forma diferente. Al final, borre las cinco primeras diapositivas. Esta actividad va bien relacionada con los comandos del portapapeles y cuando se trata de trabajar entre diapositivas, la vista que más nos va a utilizar, nos va a ayudar a poder manipular todo esto, pues de la vista normal. Entonces, vamos a ver. Aquí hablan del oso, del águila, los gorilas, el koala, el lynx, el oso polar, el gran tiburón y el tigre. En la diapositiva número seis, vienen todas las imágenes que vamos a utilizar para ilustrar nuestro trabajo o si lo prefieren, pues las pueden descargar y cambiamos todo ello. Entonces, por ejemplo, aquí va a ir la información del tigre. La información del tigre está aquí en la diapositiva número cinco. Al activar con un solo clic tu texto, normalmente estamos probablemente acostumbrados a seleccionar como si fuera un editor de texto. No lo debemos hacer de esta manera porque recuerden que lo que tenemos aquí es un objeto de texto. Entonces, vale señalar que si vamos a hacer alguna edición, bueno, sí le vamos a dar clic para que trabajemos la parte interna de la información. Por ejemplo, si me ocurre seleccionar todo el texto en el grupo párrafo, esto sí es como un editor de texto, vamos a utilizar el comando justificar. Sin embargo, si nosotros queremos mover el objeto, por ejemplo, lo voy a cortar, vamos a darle un clic encima, seleccionamos el objeto del contorno, cualquier parte del contorno que no sea sobre los controles de cambio de tamaño y podemos utilizar el comando cortar, o sea, ya no lo vamos a requerir ahí, por eso lo estoy cortando. Nos vamos a donde está el tigre y pegamos la información, ya dependiendo del tamaño, la posición y todo esto, donde lo quieras, podemos dejar su información correspondiente. Un método también que ya tengo aquí, porque acostumbro a hacerlo, también nos hablan en nuestro temario de las reglas, las guías, para activarlas, yo ya las tengo aquí activas, en la ficha vista, en el grupo mostrar, tenemos el comando regla, que les recomiendo lo tengan activo, guías, la guía de cuadrícula no la utilizo demasiado, dependiendo de lo que estamos trabajando, ahorita con lo que estamos haciendo, pues nos puede ser de mucha utilidad, eso lo dejo al criterio de ustedes, así que con esto podemos medir específicamente de qué lado, a qué lado estamos utilizando. La configuración de la cuadrícula ya tiene una medida por default, pero la podemos nosotros cambiar si se requiere, ahí está. Entonces voy a desactivar yo ahorita las líneas de cuadrícula, aquí en el grupo mostrar, deben considerar que la cuadrícula está en un espaciado de 0.2 centímetros, entonces dependiendo de cuántas cuadrículas, bueno, líneas quieren que te forme la cuadrícula, consideran aquí el tamaño correspondiente, no la cambiaré, la voy a desactivar y me voy a quedar solo con mis guías que son esas líneas que se ven ahí, para que ustedes puedan revisar. Es un poco más fácil moverlo porque los nodos de control de la imagen o del objeto que en este caso de un texto aquí está bien centrado. Nos piden también que los títulos y los textos que tengamos aquí pues los podamos ir configurando dependiendo de, pero primero vamos a terminar donde va el gran tiburón, vamos a seleccionar control X y el tiburón está por aquí anda aquí está aquí está perdón es que dice tiburón blanco no leí completo bueno ahí tenemos al tiburón yo lo voy a dejar ahí si dice entradito el objeto cuando no está relacionado con un elemento podemos utilizar siempre y cuando está seleccionado en las herramientas de dibujo en la ficha formato tenemos el comando alinear aquí está activa la palomita de alinear con diapositiva por ejemplo la línea que se ve aquí una línea vertical o horizontal es la que simula el objeto por ejemplo si yo lo quiero alineado de manera vertical basta con seleccionarlo si lo tuviéramos desalineado alinear verticalmente y alinear en la parte media que pues sería de manera horizontal en otros programas y ya te lo dejas centrado según la dimensión de tu diapositiva vamos con esta diapositiva que ya quedó vacía pues vamos a ir eliminando con suprimir el links vamos a cortarlo clic derecho también puede servir el links anda por es links y creo que hay un error ortográfico podemos utilizar este objeto con clic derecho que es usar el destino que es el mismo comando o podemos pegarlo como imagen pero hay cuidado porque debe pierde la característica de texto se convierte en una imagen png tradicional entonces la vamos a pegar y alineamos de volada con la herramienta de dibujo ficha formato grupo organizar alinear verticalmente y alinear al medio pues este trabajo se trata de ir cambiando todos estos elementos el oso polar control x aquí va el oso polar formato alinear verticalmente en el medio le voy a avanzar un poquito para que ahorita vean aproximadamente como va a quedar voy con el último con el oso panda le recuerdo entonces seleccionamos contorno cortamos por el método que quieran control x yo lo voy a hacer con esto y pegamos todas las diapositivas del inicio a excepción de las instrucciones que también las pueden eliminar si quieren las podemos utilizar y ahora vamos a hacer lo mismo con las imágenes la imagen es un objeto más así que pues este es el águila control x ahora donde está el águila decidan la posición donde van a mostrar esta información es muy importante también que en los cuadros de texto que tengamos aquí nosotros consideremos que independientemente del formato que le demos aquí está seleccionado todo el cuadro en el grupo párrafo tenemos las opciones de justificar dependiendo del tamaño del cuadro que lo contiene entonces muchas veces esta información puede pues presentarse de manera de manera correcta si le damos un buen formato este lo que hemos aprendido en otros programas por ejemplo de generar estilos y copiar y pegar formato nos puede ser de mucha utilidad un ejemplo vamos a seleccionar este título que es el águila el águila la imagen pues por su dimensión no la podemos hacer demasiado grande porque perdería un poco su resolución por eso pueden cambiar los elementos si lo creen conveniente al seleccionar el título pues podemos utilizar del grupo fuente de la ficha inicio el tipo de letra que más les agrade este vamos a ver que tipo de letra puede ser una gruesa esa es demasiado gruesa vamos a ocupar esta voy a cambiar colores pues realmente no he decidido sobre el tema todavía el tema tiene que combinar con esto para que no se te pierda sobre todo en el tipo de texto que vas a estar trabajando si decidimos que el águila calva va a ser de este color de este tipo de azul entonces vamos a seleccionar este elemento por ejemplo perdón me concentro ahorita nada más en los títulos voy a utilizar del grupo portapapeles un comando más que es copiar formato esto me va a dar mucha habilidad al darle un solo clic puedo cambiarme rápidamente a otro elemento y darle clic a ese objeto para que tenga una característica equivalente muy igualita entonces con eso nos podemos estar ahorrando muchos espacios muchas configuraciones si decidimos ahí le di doble clic al comando del copiar el formato para que cuando yo visite cada uno de los elementos se le aplique la misma característica al título este vamos a ver en cual me falta uy aquí me quedo encimado en control z aquí ya me equivoqué así que este lo voy a bajar un poco retomamos seleccionamos la fuente que tiene el formato que queremos copiar doble clic a copiar formato el oso panda acá está el lince que aquí vamos a cambiar esto porque está con un error ortográfico y brumlen cual gorila este no lo arregle tigre ok le voy a dar a escape para cancelar el comando y que no me siga copiando de manera accidental la información si es que no la quiero en otro elemento entonces regresando aquí a la que teníamos que era el águila este texto que tenemos acá puede ser mucho más grande dependiendo de los espacios que tengamos en nuestra diapositiva para hacer una presentación agradable entonces de este lado va a estar el título sus elementos y pues bueno en este caso la imagen así que como decidamos ordenarlo es como nos puede quedar este padre la presentación tipos de letra para esta voy a ocupar esta es una tradicional que es la Arial hay una que con la letra C esta se ve muy presentable muy delgada y hay que cambiar los tamaños para que tu texto no se separe demasiado sobre todo si tenemos el estilo de justificado que nos puede dar en algún momento algún algún problema entonces pues aparentemente aquí nos quedaría este estilo se lo voy a poner a todos mis a todos mis párrafos o todos mis controles de texto que tengo así que dejándolo seleccionado vamos a utilizar del grupo portapapeles copiar formato doble clic y vamos seleccionando los cuadros de texto que van a tener la misma característica al darle doble clic hasta que tu decidas ya no utilizarlo vamos a darle escape ya posteriormente como lo quieran ordenar y todo ello pues este les puede dar una presentación totalmente diferente bien le continúo con ordenar mis textos y las imágenes pues irlas cortando para pegarlas donde correspondan algunos otros elementos por ejemplo que nos cuesta trabajo probablemente alinearlos voy a seleccionar la imagen del tigre me voy a apoyar con la tecla shift y nuestro clic al otro elemento que en este caso quiero alinearlos en la ficha formato de herramientas de imagen en el grupo organizar los quiero alinear al lado izquierdo el texto o el título que tenemos acá lo quiero alinear en la altura de esta imagen entonces voy a dejar seleccionado nuestro texto la imagen y posteriormente ficha formato alinear al medio en este caso como tenemos dos o más objetos los objetos entre sí tienen que este alinearse aquí ya como de al oso polar tenemos a nuestro koala a mi se me ocurre que el koala lo voy a poner por este lado y el texto hasta acá ya está pues realmente cada uno de como decidamos ordenarlo por ejemplo si este me cuesta trabajo lo voy a alinear en la diapositiva en la ficha formato herramienta de imagen vamos a utilizar alinear verticalmente siempre y cuando esté activa la opción alinear con la diapositiva de esa manera pueden darle velocidad a los elementos estos dos los voy a alinear primero el objeto luego la base con el que se va a alinear este sería al medio si este a mi no me gusta que estos elementos estén sobre los objetos para no confundirme pero pues como el texto es pequeño no genera ningún problema son transparentes los elementos este ahí hay una una guía de alineación que eso también es muy útil y este lo voy a hacer hasta este lado para que tenga un poco más de espacio y poderlo presentar un poco más abajo ahí ya tengo una alineación totalmente diferente en la hila vamos a ponerlo de este lado me gustaría que estuviera en dos renglones así que aquí le voy a dar al inicio un enter claro está que el tamaño depende de mucho de del espacio de nuestro contenedor del texto aquí vamos a dejar a la hila el ince esto es una falta de ortografía así que bueno la palabra probablemente no la va a reconocer esto es algo que le vamos a agregar al diccionario el ince también es con i ince ok el ince lo vamos a poner de este lado algunas imágenes se van a poder hacer un poco más grandes otras no eso dependiendo ahí estoy arrastrando del centro o de cualquier parte interna siempre y cuando no sean estos controles apóyense en una esquina para que no se distorsione porque si lo hacen de un lado así pues o es muy delgadito o es muy gordito el ince entonces ahí le di doble control z que son estos comandos que se encuentran aquí y dependiendo de de la posición y todo ello pues ustedes pueden lograr aquí también voy a a bajar el control del tamaño de de mi cuadro de texto y lo vamos a acomodar de tal manera que les agrade el oso panda que es el último lo voy a poner en la parte superior las imágenes también pueden ir porque no este con algunos elementos o más grandes o más o más pequeños y pues si desafortunadamente así como un word que quede al centro de un objeto no te lo permite no te permite rodearlo a menos que nosotros lo hagamos muy manualmente pero pues este el único método sería por ejemplo dejarla en la parte de abajo enviarla al fondo y a lo mejor utilizar métodos de transparencia pero pues la verdad aquí en word perdón en powerpoint no te aplica el mismo efecto de ordenar un texto alrededor de una imagen bueno pues creo que ya termine vamos a darle una revisada el tigre el oso polar koala tiburón blanco si les da flojera hacer esta parte pues se las voy a dejar guardada para que este o por si ya lo saben hacer para que no les cueste tiempo y puedan avanzar con este curso pues en manera productiva último punto dice inserte el video de marascar y que se reproduzca de manera automática y pantalla completa a ver vamos a checar esto es en la ficha insertar tenemos el video